Hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva reacción Hoy nos encontramos con la reacción a Muchoku Tensei Segunda temporada, capítulo número 3 El capítulo... me acabo de ver el capítulo anterior Por eso estoy con la misma ropa Y... nada El capítulo anterior estuvo bueno, bueno Tuvo escenas que yo no esperaba haber visto Vamos a ver que tal este No, 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 no Deja, deja, deja Es que, weón, ¿cómo no va a enamorarse de Rudy, po, weón? Es que, weón, ¿cómo no va a enamorarse de Rudy, po, weón? Es que, weón, ¿cómo no va a enamorarse de Rudy, po, weón? Es que, weón, ¿cómo no va a enamorarse de Rudy, po, weón? Y, weón, ¿cómo no va a enamorarse de Rudy? ¡Hejej! ¡Nosotros dos saben! ¡Ha! 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 Gracias. 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 Bueno, pues tenedlo más claro La puta Con la puta ¡Ah, mierda! Sigue los pasos de tu padre Ahora Rudy, sigue los pasos de tu padre Que fue tan fiel Es que es una cosa de mucha gracia Que se escuche la voz de De los weón de 30 años De fondo Ay, Dios mío En este tiempo ¿Qué edad tiene Rudy, weón? Tendrá como 16, 17, será No sé Puta madre, weón ¿Qué le pasa? A la verga A la verga pues la verga La verga A la verga no se le murió el El bicho, weón. Tremenda censura, culiao. Wea, censura, culiao. De tromento, un cinto a la pantalla. 50. Vivirá sin cuenta. Que mal, weón. 50. 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 51. 51. 52. 52. 53. 54. 54. 55. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver qué le dice. Ah, listo. ¿Dónde las damas? Ah, ver, a ver... ¿Dónde las damas? ¿Dónde las damas? ¿Dónde las damas? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oye, no puedo creer que este personaje cambió de ser un cretino a ser este juego que literal es como el papá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se viene Carta de recomendación Se viene Bueno, gente de YouTube Muchas gracias por ver Y nos vemos en la siguiente reacción de Mucho Kutensei Adiós